Bienvenidos a la lección quinta, glosario de términos del curso altas. El objetivo de esta lección es introducir de forma breve y concisa los términos más importantes que se han visto durante el desarrollo de este módulo y que servirán para el correcto seguimiento del curso a lo largo de los diferentes módulos. El objetivo es que las principales definiciones que a continuación se presentan sirvan como documento de consulta para el resto del curso. La lección se ha dividido en dos partes para que sea más fácil seguirla. En este primer vídeo presentaremos la mitad de los términos y en el siguiente vídeo se completarán estas definiciones. Vamos a empezar definiendo los términos de discapacidad y recordando el término de enfermedad crónica. Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afecta a una estructura o una función corporal, las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que se vive. Por su parte, las enfermedades o patologías crónicas, también conocidas por su término en inglés long-term conditions, son enfermedades de larga duración y progresión generalmente lenta. Son principal causa de muerte e incapacidades del mundo. Las más comunes son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la diabetes. Recordar que en este módulo hay toda una lección dedicada a las enfermedades crónicas. La comorbilidad hace referencia a una enfermedad adicional previa o que aparece durante el curso clínico de otra enfermedad, mientras que la multimorbilidad es la presencia de dos o más enfermedades crónicas en una misma persona. Las actividades básicas de la vida diaria son aquellas actividades que engloban las capacidades de autocuidado más elementales y necesarias que el ser humano realiza de forma cotidiana. Ejemplos de esas actividades son las relacionadas con la higiene personal y aseo, alimentación, descalzo o vestirse, entre otras. Muy relacionado con el término anterior tenemos la autonomía personal, que se refiere al conjunto de habilidades que cada persona tiene para hacer sus propias selecciones, tomar sus decisiones y responsabilizarse de las consecuencias de las mismas. Las personas mayores en situación de fragilidad o dependencia pueden tener disminuida o no su autonomía personal. En salud, el autocuidado es cualquier función reguladora humana que está bajo el control propio del individuo deliberada y autoiniciada. La medicina actual, la medicina preventiva, se alinea estrechamente con el autocuidado, mientras que el cuidado continuo por parte de los proveedores de atención médica se sitúa en el extremo opuesto al autocuidado. También se ha dedicado una lección a tratar este término durante este primer módulo del curso. Por otra parte, el término vida independiente no hace referencia a las capacidades funcionales como se podría pensar, ni significa hacer todo sin ninguna ayuda humana externa. En términos generales, se emplea para indicar que las personas con diversidad funcional o discapacidad tienen control sobre su vida, que pueden acceder a las mismas oportunidades y enfrentarse a las mismas elecciones en la vida diaria, de la misma manera que las personas sin diversidad funcional tienen estos hechos garantizados. Las personas funcionalmente diversas tienen derecho a pensar y hablar por sí mismas sin interferencia de otros. A esto es lo que se refiere el término de vida independiente. Hasta aquí esta primera entrega del términos útiles para el correcto seguimiento del curso. Os recordamos que esta lección tiene una segunda parte. Gracias por vuestra atención.